Música Música La leyenda del pasado, y hace de mentira un reintensito Y un amor tan cruel equivocado, que la anima en nuestro corazón Que no sentía reforzado, sin los viejos padecer Pero la luz de la plantela, los errores del viajero Con el pincel, el polvo y el ceniza, la luz de la vida dice Ver como el recuerdo sin la risa, de un momento que sufrí Como un huracán llegó, como un huracán se fue Dicen que lo que se quiere no se olvida, yo no lo puedo creer Que no como un huracán se fue Dicen que lo recuerdo a mi pasado, de no desaparecer Que no como un huracán se fue Falso amor en ti mi vida, y hoy me duele su querer Eh... Eh... Huracán de Viento 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 Yo hoy me besaré, como un huracán te fue Como un huracán te fue Como un huracán te fue Un tiempo alegó, mi mamá no olvidó Un tiempo alegó, mi mamá no olvidó Un tiempo alegó, mi mamá no olvidó Un tiempo alegó Un tiempo alegó, mi mamá no olvidó